Miau, arañando, este es el gato Peter de Kiss95, en línea directa desde Kiss95 Miau, arañando Amor, tranquila no te voy a molestar Mi suerte esta bechada, ya lo se Y se que hay un corrente dando vuelta por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré yo el gato bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar Un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a mí, invítame a un café y hazmelo amor Si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y ya no seré tuyo Seré yo el gato bajo la lluvia Ya lo ves, ya no seré tuyo Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré yo el gato bajo la lluvia Y maullaré por ti ¡Miau! ¡Miau! Tú te vas, yo me quedo aquí La vida es así Alma mía, ¿por qué me abandonaste así? Sabiendo que eres todo pa' mí Tú te vas, yo me quedo aquí La vida es así ¡Ay! Mi suerte estaba echada, ya lo sé Me siento muy triste desde que te fue Tú te vas, yo me quedo aquí La vida es así ¡Ay! Si algún día nos vemos por ahí Quiero que sepa que sigo siendo de ti Tú te vas, yo me quedo aquí La vida es así ¡Ey! Dice Sergio A mí me quedo aquí ¡A mí me quedo aquí! ¡Y yo me quedo aquí! ¡No! ¡A mí me quedo aquí! ¡No! 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 Hey, yo sé que la vida es así, que mala suerte es la mía De alto me quedo aquí, la vida es así Me tienes loco de mente, y que dirá la gente de mi No te vas, yo me quedo aquí, la vida es así Para lo que te quiero, porque te adoro, eres todo mi tesoro No te vas, yo me quedo aquí, la vida es así La vida es así La vida, la vida, la vida es así La vida es así Mamá buena, qué triste me siento porque estás feliz Ven, 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 ven La vida es así La vida es así Yo te quiero mamá La vida es así Y sin ti, yo no puedo vivir La vida es así Si aquí hay un dolente dando vueltas en tu mente La vida es así Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala suerte es la mía La vida es así La vida es así Gracias por ver el video.